¿Qué tal amigos y tú? Soy Tinchos con Misiones PC y estamos en un nuevo video de EUROTRUK Unos segunditos Y ahí empezamos con el video A ver, esperen unos segundos que voy a comparar este todo perfecto Y bueno, muchas gracias a todos de verdad por el apoyo que me están dando diario Por los sorteos, que la verdad que es impresionante las cosas que sorteamos Y lo que la gente realmente se pone feliz Y le gusta Y eso es algo muy positivo que a mí me pone muy bien Porque cuando yo empecé en YouTube Nadie quería hacer sorteos en el sentido de que No había nadie que me ofrecía nada importante Nada llamativo Yo siempre pensaba que era gente mentirosa Los que yo conocía Entonces la verdad este sorteo Todos los sorteos que estoy haciendo ahora están espectaculares Y bueno, esto es gracias a toda la gente que cada día confía en mí Que me da un apoyo, me da un like Que dice que sí, que quiere Entonces la verdad esto es espectacular Y nada, gracias a Bygordo por darme la key del Eurotruck La verdad que mucha gente confía en mí cada día Entonces eso me pone muy lindo Y muy feliz porque... No me imaginaba esto La verdad que no me imaginaba tanto apoyo en tan poco tiempo Que la gente... Uy... Confiara en mí Y bueno, el primer choquecito del día, eh La verdad, no pasa nada Vamos a... Vamos a seguir como si nada Perfecto, otro choque Y bueno, la verdad que gracias a todos de verdad por el apoyo Impresionante la verdad la gente, todo el cariño que hay Y bueno Pronto trataré de sortear más cosas mucho más llamativas Voy a ver si una vez con... Con el que hacemos los sorteos Hacemos algo muy gordo Algo... Algo... Impresionante Varios sorteos O... 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 Que... Algo que llame a mucha atención Y bueno Bueno, ahí está Estamos subiendo en autopista Vamos por los carrigos alternativos Ahora ya entramos En el Rain conỏporación Nos quedamos acá Porque... Seguimos, sí Perfecto Ahí está Bien Bueno, hoy va a ser un video muy largo puede decir que quedate con la computadora prendida o no sé, de donde lo estés mirando ponete cómodo, ponete unas copas fritas, comí algo dulce, algo salado y quedate con este vídeo que va a ser bastante largo porque primero que todo tenemos que ir al lugar principal para agarrar la carga después una vez que agarramos la carga lo segundo que tenemos que hacer es ir al lugar, o sea, va a ser un vídeo muy largo de 25 o 35 minutos puede durar el vídeo por eso estoy yendo a cualquier velocidad y por eso conduzco un poco mal ahí está, ya pasamos bien, 132 km por hora no está mal, yo tengo otra partida de Euro Truck que voy hasta 165 km por hora acá eh, con un camión diferente pero voy a esa velocidad 136 km, perfecto, nos falta una hora, eh, 124 km, una hora y pico nos falta perfecto, perfecto, a ver, miren, nosotros tenemos que ir a donde está este lugar, no sé, era una carga muy pesada ahora que lo recuerden ya, donde estaba a ver, nos ha estado acá, ir a esta creo eh, no, o se fue la carga, me estoy yendo a cualquier lado se fue la carga eh parece que sí bueno, vamos al lugar igual, no pasa nada, vamos al lugar y agarramos algo que haya ahí y nos vamos a otro lado bueno, no pasa nada, sigamos total, eh, seguimos descubriendo más del mapa y total, vamos a otro lado, diferente nos faltan 100 km, o sea, una hora y 10 minutos por él, más o menos bueno, bueno, bastante rápido, ahí la curvita acá salimos en esta en esta salida pasamos a este pasamos a la policía, nos mete la multa uff, me pasé, me pasé sale, pasa la policía con la sirena, metiendo la multa, viste son muy puntuales acá acá salimos, perfecto, a la derecha le voy a cambiar el color uy próximamente le voy a cambiar el color al camión para que esté interesante, un color llamativo, pero cuando tenga más nivel lo voy a hacer le vamos a poner, eh, para que sea más entretenido el viaje le vamos a poner con lluvia perdón que me dejé mucho de la cámara, pasa que quiero que estaba arreglando algo acá para que esté más cómodo porque a veces a veces es incómodo grabar cuando estás incómodo entonces bueno quería estar más cómodo y ahora sí ahora un ratito va a llover no sé, a mí me gustan más los viajes del Eurotruc con lluvia con estos gráficos que estoy viviendo ahora están espectaculares entonces quería con lluvia porque de verdad se ve muy bien la lluvia acá con esta partida se ve, no, no es espectacular como cae la lluvia entonces por eso me puse con estos gráficos uff, casi no veo el camión perfecto perfecto ya pasamos al auto bien acá viene otro auto úff, así así, perfecto así llegamos a frenar Uff, nos patinó la rueda, nos abrimos un poquitito, pero bueno, no pasa nada. Ah amigo, esta ya me acuerdo cual es, estas empresas, las que son así, con tierra, tenéis que ir por abajo, tenéis que hacer un par de vueltas y bajar por abajo, está bueno. Lo bueno que tiene, mirá como te patinas acá con un camión, ahí me choqué un poco pero no pasó nada, pero te patinas un poco, y bajas a 85 km por, como estoy yendo yo, y haces esto, mirá, mirá como te patinas, con lluvias. Ahí ponemos el estope, a ver que hay, bueno, tenemos estos dos, vamos con la excavadora. Esperemos subirla, esperemos porque está un poco complicada, hay que ser un poco realista, está bastante complicada. Ah, tenemos que ir abajo de todo. Bueno, un segundito que me voy a quedar sordo, si no. Ahí está perfecto, ahí está la carga, está acá. Ah, para el otro lado. Y ahora vamos a sacar opciones otra vez de nuevo, y sacamos la lluvia, y la ponemos a donde estamos. vamos a sacar opciones. Ok, está bueno cuando te puede llover que sale el sol y te queda muy peor. Bueno, es un viaje largo, hay que admitir, vamos a Metz, vamos a Metz. Ahora la cuestión es la siguiente, salir, porque esto pesa 16 toneladas. Eso es un poco complicado con la potencia del camión que me compré de este primer camión, entonces vamos a intentar salir. Si vamos con esta velocidad, yo creo que podemos, eh. No sé, no sé, se me está complicando ya. A ver si podemos. Vamos, man, vos podés, man. No te quede, no te quede, no te quede. De a poquito, pues llegamos a dos, llegamos a dos, no a una sola, ese es el tema. Ya salimos, ya está, listo. Una vez que pasás esas subidas, ya está, ya está. Un poco más complicada es, pero no tanto, digamos. Sacamos un poco el GPS y lo dejamos ahí. Nos ponemos comoditos, tenemos un viaje de 196 kilómetros. Con una buena paga de unos 6.000, 5.300, eh, ni está mal. Porque está bueno tener con esta carga, o sea, con este dinero, porque nos ayuda económicamente a muy pronto contratar al personal y muy pronto comprar un camión nuevo. Más o menos un cambio está a 100.000, pero lo que pasa es que tengo que seguir pagando las deudas y un poco se complica, pero si nosotros metemos un poco de pata y nos hacemos cagadas, es posible que en muy poco tiempo tengamos un trabajador. Una miniatura acá con la lluvia, a ver, esperen, eh. F2, F2, F3 ahí, y F10. Ahí quedó genial, eh. Atrás viene un auto, así que vamos a ponernos con el F2 acá al costadito. Nos está pasando el auto, muy bien. Ya, metete. Seguramente lo más gracioso es que lo vamos a pasar de acá a breves instantes, seguramente. Uy. Ahí está. Ahí sale el sol, ya está. Nada más hacerlo para poner un poco con lluvia porque está bueno. Ya que está con gráficos ultra ultra, está bueno ponerlo con lluvia. Ahora va a empezar a dejar de llover. Sacamos los limpios para visas. Uff, esto está frenando porque acá hay un semáforo, lo voy a pasar. Mirá, llevamos justo, eh. Va, también podemos ir por abajo o por arriba. Por cualquiera de los lados puedes ir. Uy, tiene sueño. Mmm. No me di cuenta de eso cuando agarré la carga. Porque lo que tengamos que hacer es una pequeña parada técnica en un peaje. No sé si en este no. No tiene descansos, sino en este. Hace una pequeña parada técnica para dormir una siesta. Porque no creo que nos den los tiempos de en una hora y vinte llegar. Mirá, ahí está el auto. Hicimos el mismo trayecto, él me ganó un poco porque tiene menos peso, obviamente. Y ahí me pasa nuevo el auto. Ahí se viene la curva. Es la curva, no pasa. No viene ningún auto, no. Y después a 80, mirá la velocidad que va. Me pasó. Listo. Ah, amigo. Acá se viene el peaje, con razón. No me daba las coordenadas. Ya está. Acá llegamos a la desviación. Cómo afecta el sol, eh, acá. Bueno, ya sabemos que tiene sueño. Yo también, pero. Jajaja. Jajaja. Puedo trabajar un poco. Mirá, tenemos cincuenta y cinco minutos. No sé si. Muy justo voy a llegar. Por ahí se me duerme la pantalla, se me ponga negra. Ustedes van a ver cómo es quedarse dormido acá en Euro Truck. Ah, ese camión dobla. Perfecto. Nosotros también. Todos doblan, eh. No, menos el auto. El autito no dobló y un camión también dobló. Así que hacemos así. Como no mire nadie. Ah, podemos ir por el carril derecho. Tenemos telepeaje. Así que cuando tenés telepeaje tendrás la oportunidad de pasar y está bueno. Y acá esto no había que hacerlo, pero. Te emocionás. Dale. Y sigue, mira sigue acelerando encima. Por lo menos déjame. No se metía encima. O sea, no, no se día. Uy, la toqué. Sí, ahí está. Nos meten un. Unas pequeñas multas hasta que lleguemos al área de descanso porque no podemos circular así. Y después se te pone más negro, más negro. Y. Y si te queda negro unos segundos. Pum. Podés chocar. Es impresionante. A mil metros tenemos el peaje. Así que. En mil metros tenemos el área de descanso para dormir una pequeña cistita. Y seguramente alargaremos a las ocho horas. Son las cuatro, ocho, doce de la noche. A la una de la mañana yo calculo que vamos a estar saliendo. Y llegaremos a las tres de la mañana al destino. Calculo, eh. No sé. No soy una estadística, pero yo calculo que es ese tiempo que vamos a tardar. El Peugeot. Estamos en Francia. Tiene que haber Peugeot. Ahí está. Ahí empieza a frenar. Como nosotros vamos al. Al aire de descanso vamos a. Vamos a tener que ir por acá. Pero si no puedes ir por el. Telepeaje. Estos son para autos que no creo que están disponibles nunca. Uy, me pasé. No sé. No sé. No sé. Oye, no sé. Oye. Ahí está. Estás empezando a cansarte. Voy a buscar un sitio. Y lo que haces en estos casos, vas a dormir, obviamente, pero. Miren, eh. A las 12 salimos. 1 y 40. Bueno. Y ahí no veo una. Nada. Ahí está. Ahí salimos al peaje Las luces de ahí atrás Eso está genial, miren En unos 50 minutos llegamos Así que ya está Ahí estamos, perfecto Nos está costando porque estamos en subida Lo más lógico cuando estamos en subida Tenemos que ir con otra marcha Pero yo voy con esta Siempre con la décima Con la séptima o octava puedes subir Pero como estamos con una carga muy Pero muy básica Con esta velocidad estamos bien Y seguimos subiendo Aunque si ustedes ven Ahora empezamos a subir un poco más rápido Antes estábamos muy estancados, muy lentos subiendo Mirá justo, estamos yendo a la velocidad máxima 91 Ahí está, le metimos la 11 Perfecto, ya estamos Ahora se viene un pequeño desvío O sea 8 carriles en total 2, 2, 2, 2 Y ya salimos Creo, si no me equivoco mal Pues ahí me equivoco mal Y hay otra cosa diferente Ah no Ah, era como yo decía Ah no, no, no Una cosa diferente era Una subida Con una rotonda arriba Ahí hacemos esta cosa rara Este trébol Ah, este círculo, perdón El semáforo, el semáforo Dale que llegamos Dale que llegamos al semáforo Vamos, vamos, vamos Bien, pasamos al semáforo El otro semáforo Llegarimos No puedo frenar yo Así que Y me meten en mi vuelta Nada El piano puede frenar Y acá entramos a la derecha Acá a la derecha entramos Y bueno amigos Terminamos en el episodio de hoy Llegando al nivel 3 Habilitando una casilla más Y bueno, gracias de verdad nuevamente por darme una oportunidad Ah, está grabando, sí, perfecto Gracias Y nos vemos mañana con otro video diferente Y nada, gracias por darme una oportunidad más Y cada día seguir en el canal Gracias y nos vemos mañana Chau 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 chau